El párroco Samael Gamboa informó que realizaron actividades religiosas junto a la población para celebrar a la Virgen de Guadalupe y pedir a ella la paz del mundo. Una gran celebración celebrada con sacerdotes de todas las diócesis de Maturín y la feligresía devota. Hoy es un día muy especial y le pedimos a la morenita, como cariñosamente llamamos a la Virgen de Guadalupe, que nos bendiga, que bendiga todo el continente, de manera especial pedimos por la paz, por la paz del mundo, por la paz en los países en conflicto. Los feligreses se dieron cita en la Catedral Nuestra Señora del Carmen para hacer sus peticiones y llevar ofrendas a la Patrona de América. Soy devoto de la Virgen de Guadalupe, patrona de México y también patrona de todos nosotros, porque los milagros excepcionales de la Virgen de Guadalupe son enormes. Otros creyentes rinden homenaje a la Virgen de Guadalupe a través de la decoración, pues consideran este acto como símbolo de amor y agradecimiento. Es un orgullo para mí trabajar eso, en su honor, en su nombre. Para mí la Virgen es algo muy especial, algo muy bonito. Desde tempranas horas del día, los feligreses celebraron a la morenita con flores, música y color.